mexicanos estamos hoy a diez de marzo del año dos mil veinte las feministas ya llegaron a ser radicales muchas de ellas les voy a pasar un video que la verdad esta diputada ya ya van varias que hace pero ahora sí se se pasó porque la figura presidencial tiene respeto pero bueno luego ellos porque se quejan de lo que les decimos como ellas le faltó el respeto pues que espera la derecha a que se les diga como Fernández Doroño que hoy les dio con todo porque son unos mentirosos ahorita ella critica Andrés Manuel López Obrador con una estrategia que primero que nada no le inició él pero bueno para no hacer largo el cuento escuchen lo que dice esta diputada de Andrés Manuel que es un machito hablamos de un presidente que tiene primera vez en la historia una secretaria de gobernación y otras tantas cosas que hemos escuchado chequen las mentiras que dice y ahorita las aclaramos para que luego no les cuenten para que luego no les digan vamos a escucharla por favor Presidenta adelante diputada para nosotros nunca más la sumisión para nosotras nunca más el miedo para ustedes nunca más nuestro silencio su comodidad se terminó este ocho y nueve de marzo hicimos historia inundamos las calles de una manera incontenible llena de dicha y rabia de gozo y de enojo de exigencia y de sororidad después vaciamos el país paramos porque esta máquina de muerte tiene que parar también hoy volvimos pero diez mujeres más no van a volver nunca y que sigue ahora sigue imaginar posibilidades construir nuevos mundos y de construir las relaciones de poder que por tanto tiempo nos han impuesto toca también llamar las cosas por su nombre aunque el señor en su palacio se moleste en cada uno de sus programas matutinos llamemos a la guerra guerra al macho macho al represor represor y a este gobierno nombrémoslo como lo que es un nuevo régimen conservador autoritario fascista no importa no importa cuántas mujeres estén dispuestas a lavar de la cara porque así como a ellos los nombramos por lo que son también es necesario dejar de conformarnos con mujeres que ocupan espacio y exigir feministas en el poder transformándolo y no solapándolo la legislatura de la paridad tristemente lamentablemente a legislado en contra de las mujeres de este país y se tiene que decir claro la bancada de la mayoría decidió solapar la agenda que el señor desde su palacio dictado la guardia nacional es la materialización de los sueños de guerra de cualquier macho en el poder la guerra es la máxima expresión del patriarcado y el ejército es su instrumento a ver hay que procesar esto porque dices eres legisladora deberías de saber mínimo que cualquier país tiene ejército o sea quieres que México no tenga ejército uno dos eres panista el que sacó al ejército de los cuarteles y los llevó a las calles fue Felipe Calderón el héroe de los panistas el presidente de hecho quiso quitar la figura de de o sea recuperar la paz quitando la fuerza y la guardia nacional coadyuva porque ellos no atienden únicamente delitos federales sino del fuero común para eso se cambió la constitución que andrés manuel es un machito en un palacio que no entiendes niña que el presidente de méxico dejó el palacio que era los pinos y ya no vive ahí ahora es un museo al que tiene acceso cualquier mexicano o sea palacio la casa blanca de peña calderón hizo en los pinos un cuartel de 100 millones de dólares y lo vimos y es una estupidez pero bueno me da risa porque los panistas piden fuerza y al mismo tiempo que se aplique la fuerza quieren que se dé con todo y al mismo tiempo luego dicen que no que la fuerza es mala es de machitos hazme el bendito favor hazme el bendito favor vamos a seguir escuchándolo fueron incapaces de hacer una evaluación sensata sobre cómo el aumento que de delitos que ameritan prisión preventiva nos afecta cómo nos pone en riesgo día a día a pesar de que especialistas nos dijeron que aumentar penas al delito de feminicidio era caminar en sentido contrario a lo que debemos construir han minimizado las voces que les exigieron reconsiderar la eliminación de las estancias infantiles y los albergues para las mujeres que viven violencia extrema prefirieron reducir el presupuesto destinado a programas que nos permitían vivir de manera más digna y en esta cámara las mujeres hemos tenido que sentarnos a negociar y regatear nuestros derechos cada vez que tenemos que discutir y votar el presupuesto de la federación los feminismos tienen que poner en el centro de la agenda las víctimas de la guerra el desprecio que tiene este gobierno para escucharlas solamente revela su verdadera cara de macho la cara de macho porque tienen que regatear el presupuesto no les llega a las mujeres a ver la pobreza es la que generó que existe esta desigualdad esta situación tan terrible en donde se llegó a la miseria literal hay miseria en méxico hablamos de chiapas oaxaca parte de campeche miseria que significa pobreza extrema que no hay ni para comer literalmente eso se logró con gobiernos del pri gobiernos del pan y ahorita se les está dando a estas personas que en su mayoría que creen que son la mayoría de la gente pobre que creen que es mujer a quienes más se les ayuda mujeres otro dato importante el tema de la ayuda a los adultos mayores que los hombres vivimos menos muchísimo menos y con la y que somos tercos aparte que luego no vamos al doctor hasta que nos está cargando el payaso el tema de los adultos mayores más de la mitad mucho más a las que se les da son mujeres de la tercera edad que no se les apoyaba en los gobiernos anteriores se está ayudando a las de abajo a las de medio a las de arriba sobre todo porque en un país donde las mujeres no estudiaban por falta de recursos ahora tienen beca completa de dónde saca esta chica que el presidente es machista y que no ayuda a las mujeres un presidente que tiene la mitad del gabinete por primera vez en la historia mujeres estas son las mentiras que los panistas lo bueno que pasé en el en el canal en el otro canal campechaneando como noroña les pone en la cara porque estas hablarán muy bonito pero estas diputadas panistas no ayudaron a quitar el outsourcing lo hizo morena allí mismo en la cámara de diputados para ayudar a la mayoría de las mujeres de limpieza mujeres que por décadas han trabajado allí bajo el esquema de outsourcing morena lo quitó hechos no palabritas pero vamos a continuar con las mentiras porque ya no saben qué decir casi casi andrés manuel es el máximo patriarca que ha existido en la historia de méxico no nos sirve su constitución moral ni sus buenos deseos de amor y de bienestar a futuro no nos sirven los sermones mañaneros ni sus excusas de que hubo un pasado peor el estado sigue siendo controlado por quienes protegen el pacto patriarcal que impide que podamos avanzar en favor de nosotras que impide que podamos rebelarnos en contra de la moral que nos impusieron en nuestra casa en los templos en las cúpulas de las organizaciones políticas que den como un favor que nosotras estemos aquí este pacto y nos ignora nuestros derechos y los considera una dádiva de los señores con saco y con corbata con palacio o sin palacio compañeros legisladoras yo les quiero hacer un llamado no merecemos que las políticas urgentes para proteger nuestras vidas y nuestra dignidad se dejen para después le echó la culpa a las iglesias a la educación que no sirve la la constitución moral el civismo se quitó y mira lo que lo que ocasionó los niños de hoy no te dan ni siquiera los buenos días las buenas tardes no respetan a los maestros ella dice que eso no sirve por dios la familia es el núcleo de la sociedad eso de que el sistema patriarcal los machistas bla 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 si habrá mucha gente lo 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 entiendo perfectamente bien pero también tienen que poner de su parte diciendo la verdad las cosas han cambiado cuando habíamos visto la secretaria de la función pública heréndira sandoval una secretaria de energía rocío nale secretaria de gobernación olga sánchez cordero la segunda al mando de este barco llamado méxico que falta mucho falta mucho la educación de los jóvenes la educación de los propios adultos la educación que vamos a tener ambos hombres y mujeres mujeres para atender a los hombres los hombres a las mujeres porque aquí es una falta de entendimiento nosotros queremos tratar a las mujeres como si fuesen también hombres muchos no lo hacen ni siquiera en mala onda se los puedo asegurar otros tantos sí y todos hemos faltado al respeto yo lo puedo decir y eso que crecí con mujeres me crió mi mamá mi abuela y aparte estaba mi hermanita mi papá se fue y aún así no termino de conocer a las mujeres no las termino de entender como tampoco nos entienden a nosotros es una situación de tolerancia y también entendimiento mutuo por falta de comunicación el sentir de un hombre y el sentir de una mujer es diferente pero ya decir que Andrés Manuel prácticamente es el culpable de todo él inventó el patriarcado no así son los legisladores del pan señores de sus opiniones aquí yo soy capechaneando noticias y de verdad no puedo creer esto esto es extremista esto sí es extremista que pasa una excelente noche y gracias a todos los niños y de verdad no no no